Bueno, más información que tiene que ver con el este mendocino, específicamente el departamento San Martín, y lo voy a compartir con vos, Fabricio Llorardi, porque tiene que ver con el hallazgo de medicamentos vencidos en una dependencia municipal. Exactamente, aparecieron, los vio una empleada, primeros pormenores que no se conocen del todo, como llegaron ahí, que hacían, que destino tenían, pero sí que la empleada puso la denuncia y sucedieron allanamientos. Lo que encontraron fue esto, parte de un cargamento, un hallazgo en la llamada Casa de la Cultura del departamento de San Martín, que serían medicamentos de programas nacionales, del gobierno de la nación, como ustedes ven al pie, elementos gratuitos, prohibida su venta, pero todos, en su gran mayoría, vencidos, entre 2022-2023, diferentes medicaciones, fundamentalmente de uso pediátrico, y veterinario. ¿Y qué han dicho de la municipalidad? La municipalidad tiene a cargo esta área, es una dependencia municipal, y han pedido hasta mañana. Mañana van a expedirse en un comunicado para explicar estos pormenores. Hasta lo que sabemos es esto, imágenes de los medicamentos encontrados, saber que la denuncia fue administrativa inicialmente, y vinieron allanamientos después judiciales ante la denuncia de esta empleada. Habrá que saber entonces qué destino tenían, qué hacían allí, si se vencieron y tenían otro destino que no fue aprovechado oportunamente. Bueno, muchas preguntas que nos quedan, no solamente periodísticamente, sino también políticamente, porque ya hay concejales de la oposición pidiendo cuenta y razón a la municipalidad, al gobierno de Raúl Ruffeil, respecto de esto y de anteriores pedidos de informes. Veremos mañana entonces qué dice el municipio, pero estos medicamentos vencidos en buena parte y de procedencia nacional estaban en una dependencia del municipio de San Martín. Bien, gracias Pablo. Bueno, seguiremos de cerca entonces cuál es la situación con respecto a estos medicamentos que serían de uso pediátrico y también veterinario. Gracias.